SEGURO QUE MUCHOS YA CONOCEN LA HISTORIA DEL MÍTICO BRITISH HOME CHAMPIONSHIP PARA LOS QUE NO, BUENO, LOS INVITO A VER MI VIDEO ACERCA DEL MISMO QUE TENGO EN MI CANAL NO ES NECESARIO QUE LO MIEN AHORA, PERO SEPAN QUE PARA COMPRENDER MEJOR EL CONTEXTO DEL HISTORIA DEL TEMA DE HOY NO VIENE MAL QUE LE ECHEN UN OJO PERO PARA RESUMIRLES, EL HOME CHAMPIONSHIP FUE EL PRIMER TORNEO DE SELECCIONES EN LA HISTORIA DEL FÚTBOL DISPUTADO POR LAS CUATRO NACIONES INTEGRANTES DEL REINO UNIDO, EL PAÍS DONDE SE ORIGINÓ EL FÚTBOL COMO LO CONOCEMOS HOY PESE A NO SER UN TORNEO OFICIAL NI PARA LA UEFA NI PARA LA FIFA, ESTE SERÍA MUY RESPETADO DEBIDO A SU IMPORTANTE LEGADO QUE SIRVIÓ COMO EJEMPLO PARA FUTUROS CAMPEONATOS DE SELECCIONES EL HOME CHAMPIONSHIP EXISTIÓ DURANTE TODO UN SIGLO, SIENDO SU PRIMERA EDICIÓN EN EL AÑO 1884 Y LA ÚLTIMA EN 1984 desapareciendo la competencia tras la edición del centenario. Los motivos de su eventual cancelación tienen que ver con el bajo interés que iba teniendo el torneo con el pasar del tiempo. Además de que ya entrado en los años 80 con un fútbol más moderno, el calendario de partidos apretaba cada vez más y ponía en dificultad la disputa de futuras ediciones. A pesar de que ya no existe, el HOME CHAMPIONSHIP siempre será un campeonato que quedará en la historia y será bien recordado. Y ese buen recuerdo a veces produce nostalgia, y esa nostalgia nos lleva a querer repetir aquel glorioso pasado. Así de nostálgico será que se sintieron muchos británicos décadas posteriores a la cancelación del HOME CHAMPIONSHIP, a punto tal que para mitad de los 2000 se empezaba a debatir sobre un posible regreso del mítico torneo. Esta idea cobró más fuerza cuando ninguna de las selecciones británicas consiguió clasificar a la Eurocopa del 2008 y tuvieron que pasar un verano entero viendo la cita continental por televisión. En medio de todo ese escenario, se reunieron las federaciones del Reino Unido con la intención clara y concisa, revivir el campeonato británico de selecciones. En términos históricos, esta era una brillante idea, pero había varios problemas, siendo el más significativo la cuestión del calendario. Terminada la Euro del 2008, empezaban inmediatamente las eliminatorias a Sudáfrica 2010. Era muy difícil encontrar una fecha adecuada y más aún con el riesgo de sufrir lesiones que luego afecten de cara a los partidos por los puntos. Finalmente, y después de dar muchas vueltas, se decidió que la competencia se jugara una vez finalizado el Mundial, es decir, recién para el año 2011 que se armó el fixture del torneo. Originalmente se pensaba tener un total de 5 participantes en el torneo, las 4 naciones del Reino Unido, además de la República de Irlanda, que nunca había participado del HOME CHAMPIONSHIP original desde que obtuvo su independencia. Sin embargo, Inglaterra se bajó y no quiso participar, argumentando los problemas del calendario, aunque seguro en el fondo pensaron que la competencia no estaba a su nivel y preferían medirse en amistosos contra las potencias, quién sabe. Se intentó buscar, sin éxito alguno, un reemplazante. La selección de la región francesa de Bretaña se había ofrecido a participar, pero había un par de inconvenientes. Número 1, Bretaña no estaba en la FIFA. Y número 2, a Francia no le iba a gustar para nada que una de sus regiones juegue con equipos oficiales. Si ya de por sí le ponen limitaciones a departamentos en el Caribe o en el Índico, imagínense con una región de la zona metropolitana. Así que se descartó esta propuesta y el torneo quedó con 4 participantes, la misma cantidad que tenía el HOME CHAMPIONSHIP original, solo que con Irlanda en el lugar de Inglaterra. Precisamente la sede del torneo sería la capital Dublín, y todos los partidos se jugaron en el Áviva Stadium, y el torneo fue llamado como Copa de las Naciones. Por lo que si bien no llevaba el mismo nombre del antiguo HOME CHAMPIONSHIP, la idea en sí era la misma, y el motivo de su creación se debió nada más que para buscar revivir el torneo anterior. El formato de este mismo había sido originalmente planeado con dos semifinales, un partido por el tercer puesto y la final, pero se le cambió a último minuto por una ronda de todos contra todos. De esta manera se utilizaba el mismo formato que tenía el antiguo HOME CHAMPIONSHIP, y de paso la cantidad de partidos aumentaba de 4 a 6, porque ya saben, más partidos, más dinero. Terminada ya la introducción, empecemos con los partidos. El campeonato se abrió el 8 de febrero con Irlanda, el local, enfrentando a Gales, y los de verde no defraudaron a su público y golearon por 3 a 0 a los dragones. En el otro partido jugado al día siguiente también vimos otro resultado de 3 a 0, ahora en favor de Escocia por sobre Irlanda del Norte. Ambos juegos de la primera jornada tuvieron una asistencia promedio de 19.000 espectadores. Debido a los mencionados problemas con el calendario, los partidos de la segunda y tercera fecha no se disputarían hasta tres meses más tarde, en mayo. Esto ya de por sí nos hablaba de la desorganización que había con el evento. Pero en fin, en el duelo de las dos Irlandas no hubo discusión. Los locales derrotaron a sus vecinos del norte por un contundente 5 a 0 y sumaban otra vez los tres puntos ante 15.000 espectadores. Al día siguiente, y ante apenas poco más de 6.000 personas, Escocia le remontó el juego a Gales para ganar por 3 a 1 y seguir firme en su lucha por el título. De cara a la última fecha, el panorama era simple. Tanto Irlanda como Escocia ganaron sus dos partidos y tenían 6 puntos, por lo que el partido entre ambas en esta tercera jornada era literalmente una final. Pero antes de la gran definición jugaron las dos selecciones eliminadas en un partido sin nada en juego. El triunfo Gales de 2 a 0 les permitió despedirse con algo de honor, mientras que Irlanda del Norte se marcharía a última sin sumar puntos. Pero el aspecto más negativo no ocurrió dentro del campo sino por fuera. Y es que este partido contó con una asistencia de apenas 529 espectadores en un estadio con capacidad para 50.000. El hecho que no hubiese nada en juego no sirve como excusa. Es una cifra paupérrima y ¿saben lo que es todavía más triste? Que la mayoría de esos pocos espectadores eran escoceses que esperaban el partido de su selección dos días más tarde. Así es, casi no había público ni de Gales ni de Irlanda del Norte, ya se habían ido a su casa. Pero en fin, vamos a lo importante. La final entre comillas tuvo lugar el 29 de mayo y la asistencia fue de poco más de 17.000 espectadores. Números que si bien fueron mucho más aceptables que el del partido anterior, siguen siendo bastante pobres teniendo en cuenta que no se llenó ni la mitad del estadio y había un título en juego. A los 23 minutos, Robbie Keane puso en ventaja al dueño de casa y pese a que los escoceses intentaron empatar durante el resto del encuentro, no pudieron concretar y tras sonar el silbato, Irlanda ganaba el campeonato frente a su público. Siendo este título un gran impulso anímico para lo que más tarde sería su desempeño en las eliminatorias a la Euro del 2012, a la que clasificaron sorpresivamente. Ahora bien, más allá de la alegría, lo cierto es que este título solo cuenta como amistoso y ni siquiera forma parte del palmarés del viejo Home Championship. Recordemos que el nombre de la nueva competencia era de Copa de las Naciones. El objetivo de revivir en cierta manera el histórico torneo británico se logró pero a medias. La idea y el formato estaban ahí, pero faltaban muchas otras cosas, como por ejemplo, interés del público, organización del calendario y por supuesto, faltaba Inglaterra ni más ni menos. ¿Qué clase de competencia de fútbol británica es si no están los ingleses? Así que el objetivo se lograría pero a un precio muy pero muy caro. El torneo sería un fracaso por todas estas cuestiones que les dije, principalmente el de la escasa venta de entradas, sin mencionar que las mismas de por sí eran muy costosas, lo cual terminó repercutiendo en los números. Se tenía planeada la idea de jugar una segunda edición para el 2013, pero el rotundo fracaso de la primera hizo que se cancelara definitivamente. Y la Copa de Naciones, así como también cualquier intento posterior de revivir al Home Championship, pasarían al olvido. Una lástima la verdad, pero es cierto que una idea como esa en un fútbol tan moderno difícilmente funcione, solo pasa como única excepción en el Báltico, y es por eso que aquel torneo es tan especial. Y por eso la lección que aprendimos el día de hoy, es que si algo ya pasó su tiempo, es mejor dejarlo ir y no intentar insistir, porque al final el efecto termina siendo contraproducente, y esta clase de intentos frustrados no hacen más que empañar el intachable legado del antiguo Home Championship. Así que es mejor mirar para adelante y seguir avanzando. En fin amigos, ¿qué opinan ustedes acerca de este torneo frustrado? ¿Conocían su historia? Si el video les resultó interesante, por favor denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita, y síganme en Instagram para estar al tanto de las novedades. Ahora sí, yo me despido, les hablo futboqueando, y hasta la próxima. Gracias.